Presidente Abinader anuncia próximos nombramientos de funcionarios. El presidente de la República, Luis Abinader Corón, anunció ayer lunes que pronto comenzará a publicar en Edge, anteriormente Twitter o Twitter, los nombramientos de funcionarios para su segundo periodo de gobierno que iniciará el 16 de agosto. Durante su participación en la semanal con la prensa, Abinader explicó que los nombramientos no se realizarán todos a la vez, sino de manera gradual. Pronto y no van a ser todos a la vez, respondió el mandatario cuando se le preguntó sobre el momento en que anunciará las nuevas designaciones para su segundo cuatrenio. La expectativa generada por estos nombramientos mantiene a la ciudadanía atenta a las próximas publicaciones del presidente en sus redes sociales, donde se espera que revele los nombres de los nuevos funcionarios. Ahí están las imágenes. Imágenes de apoyo. ¿Fue en Santiago la semanal? Sí. Ahí estuvo. Bien, vamos a la pregunta del día. ¿Qué funcionarios actuales cree usted que deberían ser reemplazados en el próximo periodo de gobierno del presidente Abinader? 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Repito la pregunta. ¿Qué funcionarios actuales cree usted que deberían ser reemplazados en el próximo periodo de gobierno del presidente Abinader? Vamos a ver, José Manuel. Bueno, cierta sorpresa esta nueva modalidad del presidente Luis Abinader para anunciar a los funcionarios que va a nombrar, a los próximos nombramientos. Con eso se ahorra estar haciendo convocatorias de prensa y notas de prensa por cada nombramiento. Es una modalidad que desde hace mucho celebridades y otros gobernantes utilizan para comunicarse con la población. En el caso de Trump, Trump lo usó mucho. Sí, Trump fue famoso y Bukele también utiliza este medio, X o X. Bueno, la gente todavía le sigue diciendo Twitter de todas maneras. A X o X, la red social, la gente le sigue diciéndole Twitter. Sí, así es. O Twitter. El punto es que, bueno, Abinader es el primer presidente que creo que incurre en esa modalidad de comunicación para comunicar aspectos, digamos, importantes como el nombramiento de nuevos funcionarios. Habrá que esperar, tweet a tweet o X tras X, cuáles serán los funcionarios que colocarán los cambios en algunos casos y tener paciencia con eso. Yo creo que eso le aumenta el compás de espera a lo que esperan sus nombramientos y le da un poco de agonía a los funcionarios que ya tienen el agua puesta para irse a su casa. Oye, y lo que le han dicho, tú sabes que te viene una lista ahí para estar. Eso se pone nervioso. Exacto. Y empezarán las publicaciones también de esos famosos tweets cada día porque así como hay ciertos personajes que tienen replicantes, el presidente Luis Abinader también tiene mucha gente que está brechando sus redes sociales para recortar inmediatamente el cuadro y publicarlo en sus redes personales. O sea que eso va a ser lo que va a imperar a partir de ahora con las publicaciones de los funcionarios. Es, siempre es prudente que para cada año los presidentes hagan una revisión de lo que es el quehacer de su gabinete, haga los cambios que considere, decida cuáles funcionarios siguen en su tren de gobierno o mover esos funcionarios a otras dependencias y también nombrar nuevos funcionarios para inyectarle nuevos bríos a dependencias que estén, digamos, de caída en su labor o que no hayan hecho algo bien. Hasta ahora lo que queda es esperar, ver cuáles serán las decisiones desde la presidencia con los nuevos funcionarios, los cambios, las remociones y que siga la fiesta. De eso se trata, ahora por equis, no se lo pierda. Carolina, adelante. Vamos a tratar de identificar algunos de los ministerios donde se entiende que han habido aspectos importantes que no se han trabajado, que no ha habido un nivel de eficiencia en estos funcionarios. Iniciemos por cultura. La señora Milagro Germán, que anteriormente estaba como vocera de la presidencia, debió de ser movida de este cargo por diferentes eventualidades presentadas en el cargo o en esta función que conlleva un nivel de protocolo y muy importante, estamos hablando de la voz del presidente, en la voz y en la responsabilidad de una persona. Inmediatamente, pues, debió de ser removida. Podríamos nosotros preguntarnos, en estos tres años y tanto que tiene la señora Milagro Germán, qué impacto hemos tenido, y no vamos a ir más lejos, vamos a venir a San Francisco de Macorís, qué impacto hemos tenido a nivel cultural, desde el Ministerio de Cultura. Cuando hablamos de cambio, hablamos de transformación, hablamos de impacto. No hemos tenido eso en cultura. Entiendo yo que deberían de poner a alguien en esa institución que tú puedas sentir en las comunidades, en los pueblos, que ciertamente nosotros tenemos o observamos trabajos que se están haciendo, que están impactando a la comunidad. Los valores culturales en la República Dominicana se han perdido, y no solo es un tema de cuatro años, indiscutiblemente, de muchos años. O sea, es que hay una pérdida de identidad cultural enorme. Y si bien es cierto que la transculturación tiene que ver con esto, también es cierto que es responsabilidad de las autoridades en los centros educativos, desde políticas creadas hasta en conjunto, o como se deba de hacer desde el Ministerio de Educación, de fortalecer estos aspectos. Aquí es más orgullo, o se siente más orgullo exhibir otras normas u otros aspectos de otras naciones que la cultura dominicana, que lo que es la génesis de donde nosotros nos formamos, de cómo nacimos como nación, cómo nos hemos ido formando como nación. Eso está totalmente perdido acá. Y el Ministerio de Cultura, no solo en ese aspecto, en muchos, ha perdido su norte. A milagros la hemos escuchado en estos días, cuando se dio el can de Amelia Beghi, de espectáculo público y demás. Por aquí se habló de la transformación, de la institución de espectáculos públicos. Pero esa misma milagros, Germán, tiene millones de pesos en asesores, esa que tanto criticó al gobierno pasado. Pero seguimos. El señor de Interior y Policía, sería importante evaluar esto. Chubasque, chubasco. Se me han escuchado eso. Interior y Policía. Este, que tiene creado el centro más grande de capacitación del Caribe, a un costo exorbitante, a una suma mensual, solo en alquiler, de millonadas de pesos. No se visualizó la idea de poder tener una estructura propia, no vamos a rentar, ahí en la provincia de donde es él. Pero no solo es esto, sino que las diferentes políticas, y si bien es cierto también, porque debemos de ser equilibrados, los programas a corto plazo, y sobre todo cuando hablamos de programas que se supone que son integrales, como el de la transformación de la Policía Nacional, el programa de mi país seguro, la seguridad ciudadana, que son dos aspectos fundamentales de la institución de la cual él dirige, transformación de la policía y programa de seguridad ciudadana. ¿En qué está? Ninguno de los dos programas han dado ningún resultado. Hicieron un montaje. Hicieron un aparataje. ¿De qué armas? Me pagaban un millón de pesos a un tipo mensual para que ayudara a hacer ese aparataje. ¿Qué se ha visto de todo? Que no voy a entrar en detalle porque no es el tema, de todos esos aspectos. Ayer andaba en red de un video de un grupo de policía dándole golpe a un señor, un joven, no sé, no se veía muy bien el video. Lo desmontaron de un vehículo, parece que no se quiso parar, lo persiguieron, aparentemente, ¿verdad? No se ve toda la... y dándole golpe a todo el mundo, pero tres, cuatro policías, cada quien le daba una trompada, una patada, una cosa salvaje. Y ahora tengo la información que los muchachos que no hacían esto del Ciutrán, Ciudad Tranquila, los conocidos como esas ayudas, dígame para la comida, que esto, que estamos aquí, que eso no se veía, parece que han estado incurriendo en estas cosas también. Entonces, rapidito, amado, Ito Bisonó, Industria y Comercio, con todo y fórmula, dice Pedrito. El... En el caso de Miriam, que es ella quien expuso que solo duraría hasta este, hasta el primer mandato. Así es. En el de Educación, habría que evaluar a este caballero, ¿cómo es? Ángel... Ángel Hernández. Ángel Hernández. Y las diferentes incompetencias que nosotros sobre hemos presentado acá con el tema educativo, de la mano de nuestro amigo Robert y de todo el que tiene vivencias en las diferentes aulas y a esos diferentes acuerdos que se llegan, que nunca se cumplen, amado, finalmente. Las docencias inician el 25 de francias. Las docencias inician el 25 de agosto. Y no se ha cumplido nada del acuerdo estipulado. Bueno. Ese va a ser el pleito de principio... De inicio de año. Exacto, de inicio de año escolar. Bueno. El presidente de la República, producto de su decisión, en un momento dado, ¿verdad?, de hacer esto que se llama la semanal, que es Luis Abinader semanal. Eso ya no vamos a discutirlo porque ya lo hemos dicho varias veces acá. El tema es que ellos comenzaron esto antes de la campaña como una manera de hacer campaña. Pero la han dejado, la han mantenido, quizás para que no se viera tan evidente que lo que se le criticó era cierto. Porque si lo quitan inmediatamente después de la campaña, todo lo que criticamos, todo lo que criticamos... Eso durará dos meses ahí. ...esa presentación, bueno, pues vamos a decir, no, pero mírenlo ahí. Ahí está la prueba de que eso era simplemente un movimiento para la campaña. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. La ventaja que tiene es que el presidente se muestra cercano, el presidente se muestra atento a todos los acontecimientos y da la apariencia, que no es realmente apariencia como tal, sino que es una realidad, da la apariencia al presidente de que maneja todos los temas que se desarrollan en el país. Sencillamente porque aquí en la semanal se pone de manifiesto todo lo que pasa en el país con esa batería de periodistas preguntándole. La ha hecho en Santiago, la ha hecho aquí en Macorís, aquí en San Francisco, y la hace regularmente en la capital. También da un cierto nivel de transparencia en el sentido de saber de primera mano de la persona más importante de la administración pública porque es quien maneja la administración pública. Todo lo que son los acontecimientos alrededor del gobierno y alrededor de la nación en la cual el gobierno tiene que intervenir. Eso por un lado. Ahora, se convierte en un mecanismo, se convierte en algo cansón porque deja al presidente sin argumentos para el resto de los días por venir. Es decir, siempre se ha dicho un presidente no tiene que salir a la palestra pública todos los días ni estar todo el tiempo dando declaraciones como hacía Hipólito. Por ejemplo, Hipólito jartó a la gente finalmente. Sí, porque Hipólito el doctor que le metía un micrófono por la boca, él decía algo, él decía algo y ahí utilizaba su estilo característico de mal uso del lenguaje, de acusar a fulano de azaroso, esa era su palabra preferida, ese es un azaroso. Entonces, yo pienso que esto tiene esa característica, ¿no? Ahora, una de las cosas que se le quita con lo que acaba de decir el presidente a las decisiones del gobierno en términos de las, de los nombramientos, es el misterio alrededor de los nombramientos. Para usted saber, para usted saber a quién era que iban a nombrar en interior y policía, por ejemplo, en el gobierno de Balaguer, usted tenía que ir donde un brujo de San Juan, pero no cualquier brujo, el mejor, eso se manejaba de manera hermética, el Estado era una caja cerrada, oscura, donde nadie tenía visualización, no se vislumbraba nada, no se veía nada absolutamente, eso era un, y al que ponían a sonar era para que no lo nombraran. porque esa era otra. ¿Contradicciones? Sí, sí, es profeso, ponían a sonar, no, porque a José Manuel lo vamos a nombrar en cultura para que arregle el tema de la, de la diva. No, y quemaban también funcionarios. Sí, 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 no, no, pero claro. El viejo bala, como le dice un amigo mío, él no hacía lo que, lo que el otro decía, sino lo que, lo que su lo vamos a nombrar en cultura, ah, pero mira que bueno, un hombre así, así, comenzaba la gente a hablar y hablar y hablar, óyeme, y no te nombraba en parte, no que no te nombraba en cultura, no te nombraba en parte, porque ese era el estilo de Balaguer, es lo mismo que cuando había un aumento, le aumentaba de 20, le aumentaba a 40, para que cuando viniera la discusión, entonces bajar, bueno, pues está bien, vamos a dejarlo en 30, que era donde quería llegar originalmente, ese era su estilo, entonces, pero bueno, los funcionarios, la gran mayoría de los funcionarios con honrosas, hay que decirlo, con honrosas excepciones, no se han manejado a la altura de las circunstancias, ni lo ha hecho Chu, ni lo ha hecho la Diva, ni lo ha hecho el de Educación, de hecho, mucha gente creyó en él por ser un hombre ligado al tema educativo a tantos años, tener una universidad, manejar ese tema con mucho desempeño, pero una cosa es en la UAPA y otra cosa es en el Ministerio, y así por el estilo, doña Miriam, no es simplemente que ella se quiere ir, es que debieron haberla ido hace tiempo, porque Miriam ha sido una de las peores procuradoras que hemos tenido, dentro de los procuradores generales, ella ha sido una de las peores, porque independientemente de que no hablamos de corrupción, porque la gente cree que todo es corrupción, la gente cree que los casos en este país todo es corrupción, y eso es lo que ha vendido este gobierno, el enfrentamiento, la persecución a la corrupción, pero después de la corrupción hay cientos de temas en la Procuraduría que no han sido nada manejados, no que han sido bien manejados, que no han sido manejados como el tema carcelario, el lugar donde ha habido más dificultades en el sistema carcelario y muertes dentro del sistema carcelario es en este, es en este, y eso es importante para una nación, el tema carcelario, y ella no le ha dado atención, el asunto del manejo de la fiscalía, no ha visitado una sola fiscalía, bueno, la de San Cristóbal una vez que había una actividad con motivo de la constitución, pero no ha visitado una fiscalía en todo el país, y entonces, no me venga usted a decir que es muy, no, magnífico, ahí me decía una amiga, yo no quise decirle nada porque, yo soy un hombre que mido el pleito, yo sé cuando un pleito es importante, beneficioso y cuando no, me decía, ay, después del demonio, una, una procuradora me llamó ayer, después del demonio, ahora tenemos un ángel en la procuraduría, un ángel que no sirve para nada, porque doña Miriam no ha hecho nada en la procuraduría, entonces, venga, casi tú no puedes tener una institución con representación nacional, ya me entiendes, la corrupción, pero eso ni siquiera ella lo ha hecho, ella ha soltado eso en manos de Jenny Berenice y de Camacho, usted ha visto a doña Miriam dando una rueda de prensa explicando el tema de la persecución de la corrupción y la corrupción del gobierno actual, esa no se ha tocado y no me digan a mí que son santos y que no han cometido ningún acto de corrupción, no me vengan con ese disparate para no mentarle la distinguida hacedora de sus días, sí, porque eso es lo que hay que, eso es lo que va a hacer, bueno, eso es lo que pasa, señal, Francis, buenos días, buenos días, amados, buenos días, José Manuel Carolina, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en el que nos dé inteligencia, un pedido que hago cada mañana, adelante con el tema, bueno, qué decirte de los funcionarios, cuáles hay que cambiar, a Ito, él no quiere saber de Ito, no, no, yo no, claro que sí, lo que pasa es que Ito no quedó mal y lo mismo pasa con Alcántara, el de Pro Consumidor, también, no tienen, no tienen, no tienen, eh, prigilio, dice la gente, prigilio, no tienen con qué de responderle a la sociedad cuáles fueron sus objetivos y funciones, cuando tú ves que aquí, tu amigo Chu, bueno, Chu, es un chubasco ya, pero a cuáles yo mencioné, a Milagros, a Chu, a Ito, a la educación, entonces, fíjate una cosa, he dicho que, mira, yo que he sido un crítico del canciller, porque viene de un litoral, al igual que Pabeliza, el de la ONI, el de la ONI, la muchacha, que son pro agenda, extranjera, y han trabajado en su vida, su vida profesional, en principio empieza ahí, siendo dominicano, pero a favor de él, no, hay momentos para uno de tener, o de pensar, que se pueda cambiar, un ejemplo, a Roberto Álvarez, en la cancillería, con momentos tan tensos, que se está viviendo, la gente no lo está percibiendo, yo soy que traigo los temas, y se lo pongo en contexto, Haití no anda bien, y los kenianos, las bandas, y la respuesta, o la ayuda, que viene de Estados Unidos, a ese lugar, y la intención, de involucrar, a la República Dominicana, a esa ocupación, el presidente, el presidente se le salió, de abajo de la patana, y entiendo que él, quiere manejar el asunto, aunque había un compromiso, dado por, las palabras, de la vicepresidenta, y dice, no tenemos compromiso, más que la de solidaridad, pero estar, compartiendo una isla, hoy día, se requiere entonces, de que estas temáticas, internacionales, la tengan, o la manejen, los expertos internacionales, en este caso, el canciller actual, a pesar de que lo he criticado, por los litorales, de donde viene, pero creo que ya le ha, le ha valido, para entender mejor, la realidad dominico haitiana, porque antes, desde los litorales, donde él se manejaba, en la OEA, y la cosa, quien ha sido la OEA, para nosotros, para nosotros, y sobre todo, un malintencionado, apoyó la invasión del 65, y es un boicot, comenzando, comenzando por ahí, un boicot, ¿cómo es? Boicoteadora, boicoteadora, de la vida de los dominicanos, intencionalmente, si para ello fuera fácil, mutaran, cuando yo digo mutar, trajeran aquello, que está pasando en Haití, en el territorio, de la isla, si por ello fueran, entonces, nosotros tenemos que estar atentos, entonces, el presidente, con respecto a los funcionarios, y su funcionalato, ciertamente, que tiene mucho, por donde cambiar, y además, hay la parte política, que aunque no sea la certeza, de colocar a alguien, sino que va a cumplir con alguien, porque eso pasa, ¿tú sabes que yo haría, si tuviera los zapatos del presidente, cambiaría a Álvarez por Gatón, por Iván? De la única manera, que yo lo admitiría, porque quien se habla, es a Paliza, Paliza sería una paliza, tenemos chubacos, es decir, él como político, y en otras electorales, como ministro de la presidencia, perfecto, es que ese no es un sitio, para ser política, pero eso no es para Paliza, no es para ser político, y Paliza es un político, y de venir a improvisar, o a enseñar a uno, a la diplomacia, eso no es juego, porque están en juego muchas cosas, y República Dominicana, tiene que seguir dando muestra, de que avanza, a pesar de, y en este periodo, presidente, hemos visto, que se ha ido deteriorando, lo que nosotros ya, teníamos por respeto, el medio ambiente, ya nosotros teníamos, el medio ambiente, ya nosotros teníamos resuelto, el tema, bueno, que pasa en pasaporte, que pasa en migración, él fue cambiada, la directora, sí, pero es para seguir en lo mismo, entonces, relaciones exteriores, que hacen los cónsules, que hay en Haití, la divisa, bueno, entonces, nosotros estamos en una situación, que verdaderamente, el presidente debe de emplearse, certeramente, a pesar de que sabemos, que hay compromisos políticos, que no van a alcanzar, o a definir, una figura, en los puestos claves, que no sea por la política, previamente, pero cuando hablo de Álvarez, Seara Hatton, son temas, que hay que cambiarlo, pero no, en comparación, Seara Hatton, es un fiasco, Álvarez, ha tenido mejor desempeño, él lo dijo, entonces, yo creo, yo no sé, desde que lo nombraron, cuando tú haces comparaciones, de esos funcionarios, a Álvarez, por razones, estratégicas, yo creo que debe de mantenerse, en la cancillería, pero medio ambiente, yo sé que Interior y Policía, o no sé si están haciendo, lo que Amado dice, que gracias a Dios, se ha convertido, en un balaguerólogo, porque ha sido cruel, conmigo, y con los afines, con la memoria histórica, del pueblo dominicano, y sobre todo, de Balaguer, no, es Yer Jan, es Yer Jan, que es en contra de él, no, no, pero no, me gusta, me gusta eso, ay, yo nunca había escuchado, gracias a Dios, sí, sí, lo que pasa, que yo no soy tan estridente, entonces, Yer Jan, sí, la seguía, pero Yer Jan reconoce también, no, pero claro, el, el, el carácter, y lo que fue gobernar, la gobernanza de Balaguer, el que no lo reconozca, es un necio, don Francis, dígame, mire, vamos a abrir la farmacia, el tiempo ya, el tiempo, los muchachos están afuera, los muchachos están afuera, cuánto falta, 20 minutos, van a subirle el gay a los paroles,